Bien, buenos días. En el día de hoy nos corresponde la clase de matemáticas y vamos a iniciar con un tema nuevo que es la multiplicación en los retos matemáticos. Para iniciar con el siguiente tema vamos a leer retenidamente el problema. En la biblioteca, en la escuela, hay 12 filas de libros de matemáticas. Si en cada columna hay 7 libros, ¿cuántos libros de matemática posee esta biblioteca? ¿Sí? Este es el problema que nos plantea, este es el problema que nos plantea el libro. Entonces, como ya hemos trabajado en los retos matemáticos, tanto en la adición como en la sustracción, vienen siendo los mismos que vamos a trabajar ahora en matemáticas. Primero que todos vamos a identificar los datos conocidos y los desconocidos del problema. Ya podemos identificar los datos, ¿sí? Ejemplo aquí, los datos conocidos son los que me está dando el problema. La cantidad de filas y la cantidad de libros de matemáticas que posee la biblioteca por columna. Son los datos conocidos. Y los datos desconocidos, como ya sabemos, siempre va a ser la pregunta que se nos hace, ¿sí? ¿Cuántos libros de matemáticas posee la biblioteca? Este viene siendo nuestros datos desconocidos. Bien, el tercer paso es analizar la situación. Vamos a analizar el problema planteado y vamos a seleccionar entonces la operación matemática que necesitamos hacer para conseguir entonces nuestros resultados. ¿Sí? En las clases anteriores analizábamos los problemas planteados y entonces decidíamos si era una suma o era una resta. En este caso ya va una tercera operación matemática. Entonces vamos aún más a leer detenidamente el problema y a entonces seleccionar la operación correcta. ¿Sí? Como vemos aquí la operación viene siendo una matemática. Entonces colocamos los datos conocidos 12 por 7. ¿Sí? Resolver el reto o problema expuesto. Pasos a seguir. ¿Qué vamos a hacer? Se debe multiplicar 12 por 7. Para hacerlo escribe los números de manera vertical. Recuerden que la multiplicación al igual que la adición y la sustracción se pueden hacer tanto vertical como horizontal. Entonces vamos a seguir el ejemplo que nos acaba de dar el libro. ¿Sí? Colocamos aquí unidades bajo unidades, decenas bajo decenas y por supuesto que nuestro signo de multiplicación que es representado por una X. Bien. Empiezas a multiplicar el segundo factor por las unidades. 7 por 2. Vamos a marcarlo aquí a señalarlo. Se empieza a marcar 7 por 2. ¿Verdad? Queda como resultado 14. No colocamos la cifra total, sino que solamente colocamos la unidad y en la decena llevamos una. Aquí se observa que hay un uno pequeñito. Llevamos entonces una decena. ¿Sí? Luego vamos a multiplicar el segundo factor por... Vamos a agregar aquí. Vamos a multiplicar el segundo factor que viene siendo igual 7 y el segundo factor sería 1 que era de una decena. ¿Sí? Y 7 por 1 es 7 más 1 que llevaba entonces viene siendo 8. Y así entonces obtenemos nuestro producto que viene siendo el resultado total. de la operación. Recuerden que al momento de escribir la respuesta debe ser escrita en oración completa. ¿Sí? Porque si solamente me colocan el número que es el producto, no voy a saber de qué me están hablando. Entonces, entonces se va a responder en frase completa según la pregunta que ellos me hagan. En este caso sería respuesta. Esta biblioteca posee 84 libros de matemáticas porque aquí estamos hablando sobre los libros de matemáticas. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, ya vimos todos los pasos que necesitamos hacer para resolver un reto matemático. Se lee el problema o situación. Se colocan los datos conocidos. ¿Verdad? Los datos desconocidos que son los que queremos saber. ¿Verdad? Identificamos qué problema matemático necesitamos hacer. Luego de resolverlo entonces podemos colocar en frase completa nuestra respuesta. Bien. 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 Bien.